Es que las mujeres tenemos que hacer magia para todo Y por eso tenemos la asesoría de Nelson Me sacaron de la cartera Nelson cuéntanos ya casi para terminar Que es lo que tienes Tengo acá un mazo de cartas para entrar un poco en lo clásico A ti te gusta la magia Y lo clásico A Lorena le gusta la magia también Chicas, tengo un mazo de cartas Pueden acercar la cámara, se ve por acá Es un mazo de cartas que está organizado recién abridito ¿Vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Realmente parece un mazo de carta normal Pero no lo es Es un mazo de carta Que tiene algo dibujado en su espalda ¿Te das cuenta? Tiene un mago Un mago, un escenario Que este mago tiene una chistera ¿Verdad? Pati, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Has visto antes cómo se hacían los dibujos animados? Que tenían que dibujar Palito por palito Movimiento por movimiento Mira, eso es muy parecido Porque te das cuenta Que si yo paso las cartas Vamos a ver mi pobre querido Y ahí está moviendo Perfecto Si yo paso las cartas lentamente El mago se quita el sombrero Ay, qué lindo Mente la mano dentro del sombrero Y saca una carta Ay, qué bello Y la carta en estos momentos No se puede Ay, me muero Pero, como el mago Patricia No sabe qué carta va a elegir Patricia Vamos a decirle que nuevamente Coloque la carta Acérquese un poquitito, por favor Acérgate un poquito, Paul Coloque la carta dentro del sombrero Y se vuelve a colocar el sombrero Ya ¿Está bien? Patricia ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a pasar las cartas así lentamente Ajá Donde se vea en la cámara Y tú vas a señalar una La que tú quieras Mmm... Esta J de tréboles Sí O la dama No, no ¿No quieres el 10? No ¿Por qué es la J? No, porque... ¿Está J que J? ¿Está J que J? Ahí está que J que J Ahí viene la J Mira, J de tréboles Voy a tomar la J de tréboles Y la voy a colocar por el centro, Patricia Ajá De la baraja Mira, mira Observa ¿Qué voy a hacer en estos momentos? Voy a pasar las cartas lentamente Lentamente El mago se va a quitar el sombrero Mete la mano dentro del sombrero, Patricia Y saca una carta, Lorena Ajá Oye, esa carta en estos momentos es... Ya J ¿Qué? De tréboles Sacó la J de tréboles No puedo creerlo ¡Un aplauso para Nelson! ¡No! ¡No! ¡Ay, me está me lo pago! No puede... A ver si me dejó, ¿ah? Me dejó a boquiabierta Oye, toda la vida ¿Dónde te encontramos, Nelson? Dentro de todo Escucha, vamos a corte Chao, se acabó O corte y volvemos Volvemos Ah, volvemos Ya Cuando volvemos a Parasitual Chao Ándate a demostrarlo Ya, pero ¿dónde te encontramos? Bueno, ahorita estoy preparando un espectáculo buenazo Buenazo, buenazo, un espectáculo de salón No te puedo decir dónde Porque estamos buscando Ya, ya, ya Pero dentro de poco Vamos a tener muchas sorpresas Es un espectáculo que se viene Pero con todo Por primera vez me voy a presentar así a todo el mundo ¡Ah! Porque siempre me dicen Nelson, ¿dónde te presentas? ¿Dónde te presentas? Siempre estoy No, y además Nelson va a venir todas las semanas Y nos va a hacer una super secuencia Ay, qué lindo Especialmente para tú Mi querida Patti, ¿dónde te encontramos? Este, bueno En la playa Pronto estaremos con un espectáculo Una comedia musical Forever Young Con Diego Berti, Tatia Alcántara Armando Machuca Así que esperemos que sí Yo quiero que me inviten a hacer magia Genial, genial ¿Me lo quieras hacer magia? Por favor Bueno, nos vamos a la pasión Y volvemos ya No te muevas De Lorena y Nicolás Con todo esto y Vamos a la pasión Y volvemos con Lorena y Nicolás Por Panamerica